Ahora ya puedes utilizar mi código MIAGAMES al momento de comprar Robux o Premium. Úsalo para así poder apoyarme. Querido diario, hoy estoy muy feliz, incluso más feliz que otros días. Y es que hoy por fin cumplo 16 años, estoy tan contenta y tan emocionada. Ay, me hace muy feliz llegar a esta edad y vivir muchas cosas nuevas. Pero en parte también estoy un poco triste porque lamentablemente no voy a poder hacer una fiesta. Casi no tengo amigos. Mi mamá y yo no tenemos mucho dinero para hacer la fiesta. Ay, como ya te había dicho, no tengo papá. Solamente somos mi mami y yo, pero me siento muy agradecida de tenerla. Es muy buena conmigo y siempre está ahí para mí. Sophie, la cena está lista, cariño. Ya voy, mamá. Ya, ya acabé de escribir en mi diario. Ok, voy a dejar esto por aquí. Ay, huele delicioso. Mamá, pero ¿qué hiciste de comer? Huele súper rico. ¡Qué felicidad! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Hice tu platillo favorito. Pollo a la... Cazuela. La verdad es que me muero de ganas por probarlo. Siéntate, cariño. Te sirvo enseguida. Solo le falta un poquito de sal y está listo. A ver, cariño, pásame tu plato. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo terminó ahí el pollo? No te preocupes, mamá. Todavía no pasan los cinco segundos. ¡Ay, ya me lo comí! Eh, ya no te esperé. No te preocupes, cariño. Yo voy a comer carne. Bueno, agarraré un pan para acompañarte. Ay, la verdad es que estoy muy contenta de por fin cumplir 16, mamá. Estoy muy feliz. Sí, lo sé, cariño. La verdad, lamento mucho que no pudimos hacerte una fiesta, pero te lo voy a compensar muy pronto. Yo lo sé, mamá. No te preocupes. Sé que en este momento no tenemos mucho dinero. Voy a trabajar muy duro todos los días para poder conseguirlo. No te preocupes, mamá. Sé lo mucho que trabajas todos los días para que yo tenga una buena vida. Y es muy difícil estar así, eh, sin padre, pero... Ay, bueno, no hay que hablar de cosas tristes. Mejor hay que hablar de cosas felices. No sé, nunca me has contado del día que nací. Ah, ¿qué? Eh, ¿qué quieres saber? ¿El día en que naciste? Sí, mamá. La verdad es que nunca me has contado eso. Y me muero de la curiosidad por saberlo. Ah, pero si tu nacimiento fue normal, no tenemos por qué hablar de eso. Además, ahorita no tengo mucho tiempo porque tengo que ir a ver a las gallinas. Así que después te contaré. Ay, qué extraño. No, mamá nunca quiere hablar del día en que yo nací. ¿Por qué será? Ay, no, 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 no. Sabía que este día llegaría. Sabía que este día llegaría en el que ella me preguntaría cómo había nacido. Pero no, ella no puede saber que es adoptada. No puede saberlo. No sé cómo reaccionaría. Aún no estoy lista para eso. Ay, ok, creo que necesito ir a recoger los huevos de la granja. Ay, no, la verdad es que no puede ser. Tengo que recoger algunos cuantos. Mejor los meto aquí en la canasta y los voy a llevar dentro. Ay, ojalá que Sufi no se haya dado cuenta que reaccioné muy extraña al preguntarme. Ay, que no me pregunte nada, que no me pregunte nada, que no me pregunte nada. Ah, bueno, mamá, ya me tengo que ir al supermercado a ayudarla, doña Lupita. Ya sabes que con eso conseguimos dinerito extra. Ah, sí, cariño, sí, será mejor que vayas. Que te vaya bien, con cuidado. Gracias, mamá. Nos vemos en la noche, ¿ok? No puedo creer que nos manden a recoger excremento. Iuuh, qué asco. Ay, yo lo sé, pero la tía Lupita nos amenazó de que si no lo hacíamos, les iba a decir a nuestros padres que no hemos ido a la escuela en una semana. Yo no quiero ensuciarme las manos, así que hay que pensar qué podemos hacer. Ay, qué raro que doña Lupita no esté. Hola, chicos. Disculpen, ¿no han visto a doña Lupita por aquí? No. ¿De parte de quién? Ah, soy Sofi, la chica que le ayuda en la tienda. Ah, no, mi tía Lupita no va a venir el día de hoy, pero dejó encargadas unas tareas para ti. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? ¡Cállate! Sí, nos dijo que si le podías ayudar con la granja un poco. Es que nosotros tenemos que ir a otro lado, pero dijo que te iba a pagar extras y le ayudabas con los animales de la granja. Supongo que valdrá la pena por el pago extra. Muy bien, chicos, no se preocupen que yo me encargo. ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué tan malo puede ser! No creo que tanto, ¿verdad? ¡Ay, hola, vaquitas! ¿Cómo están? ¡Ay, bueno! Vamos a recoger esto de aquí. ¡Ay, lo tengo que agarrar con las manos! ¡Qué horror! ¡Ay, no! No sé cómo se recoge esto. ¡Ay, no! ¡Largo de mi mano! ¡Largo de mi mano! ¡Ah! Ok, muy bien. Vamos a recoger esto. Creo que no lo puedo agarrar con la pala, ¿verdad? Tendría que poderse. Vamos, vete a la pala. No, no sé qué irá a la pala. Ok, muy bien. Vamos a... Vamos a echar todo esto por aquí. No lo quiero agarrar con mis manitas. ¡Ush, calepala! ¡Ush, calepala! ¡No sirves para nada! ¡Ay, la tiré a la basura! Pero bueno... ¡Ush, ay, no! ¡Guácala! No puede ser tan malo. Pero bueno... Mete a la basura, por favor... ¡Ay, no! ¡Nadie vio eso! ¡Nunca! Ok, a la basura... Estoy traumada para toda la vida. Mi vida no volverá a ser la misma. Bueno, ovejitas... Coman, coman ustedes. Aquí les dejo cosas para que puedan seguir sacando cosas, ¿ok? ¡Qué bonitos animalitos! Animalitos, ten, vaquita. Aquí está y creo que ya terminé por ahora. Ya solamente limpio un poco por aquí. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Eso fue lo más horrible que he probado en la vida. Bueno, vamos a barrer todo. ¡Ay, ok! Ese trabajo es muy difícil, Yu. ¡Ay, no! Apesto a desechos de animal. ¡No puede ser! Ok, shampoo, shampoo, shampoo. Ya todo está bien. Y ahora solamente me tengo que lavar los dientes. Todo fue un accidente. Todo fue un accidente. Todo fue un accidente. Ok, muy bien. Perfecto. Ya estoy lista. ¡Ay, qué buen momento para ir a descansar! Creo que mamá ya se durmió, pero... ¡Ay, bueno! ¡Ay, tengo que despertarla! Porque mañana tenemos que ir a hacer un encargo muy importante. ¿Mamá? 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 Oye, mamá. ¿Mamá? 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 No, no reacciona. No, ¿qué es esto? Mamá. No, no reacciona. Pero, ¿por qué? No, mamá. Te voy a llevar al hospital enseguida. Voy a llamar a una ambulancia. María, tú no te preocupes. Vamos a llegar pronto. ¿Por qué no reacciona? Entonces están aquí desde que la señora sufrió un desmayo. Cuénteme, ¿desde cuándo está así? Ay, no lo sé, doctor. La verdad es que no lo sé. De repente estaba en el cuarto de mi hija limpiando y me desmayé. No supe nada hasta que llegué aquí. Sí, doctor. Yo la encontré en mi cama y pensé que estaba durmiendo, pero no reaccionaba. Muy bien. Creo que vamos a tener que hacer algunos cuantos estudios. Esto no es normal. Colóquese adentro, señora. Ok, muy bien. Vamos a revisarle el corazón. Señora, su corazón no suena nada bien. Ahí vamos. Ok, quédese quieta. ¿Listo? Ay, esto no me gusta nada. Creo que voy a tener que llamar a alguien para que se entere de esto. Señora, ya tengo listos los resultados de sus análisis, pero me gustaría dárselos en privado. ¿Qué? ¿Tan malo es? Bueno, cariño, tengo que conversar a solas con el doctor. ¿Crees que puedas esperarme afuera? Claro, mamá. Yo te espero afuera. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Lamentablemente, tiene una enfermedad muy difícil de curar y requiere que intervengamos con una operación. ¿Con una operación? ¿Pero cuándo? Hoy mismo. La mala noticia es que esa operación no siempre tiene buenos resultados, así que hay que estar preparados para todo. ¿A qué se refiere con que hay que estar preparados para todo? Señora, hay muchas posibilidades de que usted no salga de esa operación. ¿Qué? ¿Cómo que no salga? ¿Y mi hija? Y... No, esto no puede ser cierto, pero puede que me salve, ¿verdad? Hay una ligera probabilidad. ¿Cómo le voy a decir esto a mi hija, no? Tiene que prepararla para cualquier cosa, señora. Pero, mamá, ¿cómo que te van a operar? Si solamente te desmayaste, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo vamos a poder irnos a casa? No lo sé, hija. La verdad es que no lo sé. Tenemos que estar preparadas para cualquier cosa, pero te prometo que voy a intentar que todo salga bien. No, mamá, no. Yo no quiero que te pase nada. Yo lo sé, hija, pero necesito la operación de una u otra manera. Señora, ya estamos listos para operar, pero la niña no puede estar aquí. Hija, yo no quería que este día llegara. Y no esperaba que fuera tan pronto, pero... Hay algo que tienes que saber. Y espero que nunca me odies por esto. ¿Qué? ¿Por qué te odiaría, mamá? La verdad es que tú no eres mi hija. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que yo no soy tu hija? Te adopté, Sophie. Yo no podía tener hijos. Te adopté en este mismo hospital, pero te he querido como si fueras mi propia hija. Entonces, ¿quiénes son mis padres? No lo sé, hija. Es muy difícil saberlo, pero... Búscalos. Por cualquier cosa que ocurra. Yo siempre estaré contigo en tu corazón. Ok, mamá. Bueno, no me importa haberme enterado de esto. No me importa ser adoptada. La verdad es que tú siempre vas a ser mi mamá y voy a acordarme de ti todos los días. Nunca te voy a odiar. Gracias, hija. Señora, ya tenemos que operar. Adiós, hija. Adiós, mamá. ¿Sophie? Eres Sophie, ¿verdad? Sí, doctor. Yo soy Sophie. Oiga, dígame, ¿cómo está mi mamá? Por favor, dígame que salió bien la operación. Por favor. Sophie, lo siento tanto. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Esto es muy difícil para mí. ¿Cómo voy a soportar toda esta vida yo sola? Solamente quiero sentarme a llorar. No puede ser que no vuelva a ver a mi mamá nunca. ¿Qué voy a hacer yo sola? Tengo 16 años apenas. No puede ser esto. No puede ser que me quede sola en el mundo. Pero bueno, supongo que voy a tener que descansar un rato. Mañana pensaré más claramente. Eso espero. Ah, ¿qué? Creo que están tocando la puerta. Ay, ¿quién podrá ser? ¿Hola? Hola. Buen día. ¿Es usted la señorita Sophie? Ah, sí. Nos enteramos de la situación de su madre. Cuánto lo siento. Ah, gracias. Pero, ¿quién es usted? Yo soy Jacinto y soy abogado. Y vengo a darte una noticia. Lamentablemente, vas a tener que desalojar la casa. ¿Qué? ¿Cómo que desalojar la casa? ¿Por qué? Hay muchas facturas que no se pagaron. Y no vas a poder hacerte cargo de los gastos tú sola. Señor, pero claro que sí. Yo puedo encontrar trabajo. Puedo hacer lo que sea. Pero no, no me eche de mi casa. Así es la ley. Si no te vas por tu propia decisión, voy a tener que llamar a más elementos para que me ayuden a desalojarte. Así que tú decides. Bueno, está bien, señor. Solo entro por algunas cosas y nos vamos. De acuerdo. Te esperaré aquí. Ay, no. ¿Cómo que un orfanato? ¿Cómo que un orfanato? No. Yo no quiero ir a un orfanato. Tengo que buscar la manera de salir. Pero, ¿por dónde? ¿Por la ventana? ¿Por la ventana? Me voy a salir por la ventana. Por la ventana. Ay, espero que no me vea. Y tengo que correr muy lejos. Ay, no me vio. No me vio. Sí pude salir. Sí pude salir. Genial. Pero ahora, ¿dónde voy a ir? Ay, bueno. Creo que el señor va a vender la casa con todo y gallinas. Así que... Ay, está bien. No se van a quedar solitas. Pero yo tengo que correr. Tengo que correr a un lugar seguro. Ay, no. Ya me cansé de correr. Ya no puedo correr más. Ay, no puedo correr más. Ay, ¿pero qué es este lugar? Ay, bueno. Al menos creo que aquí nunca me va a encontrar. Pero, no. ¿Qué es este lugar? ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo familia. Ay, un perrito. Hola, perrito. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? Ay, no. ¿Ahora qué voy a hacer sin casa y sin nada? Ay, bueno. Creo que aquí al menos hay algo para poder dormir. A ver. Lo voy a poner aquí en el suelo. Ay, no puedo creerlo. No puedo creer que esto me pase a mí. Necesito acostarme y pensar. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo que encontrar a mis verdaderos padres. Sí, lo voy a hacer.